En entrevista, el candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí, Leonel Cerrato Sánchez, se fue en contra de Alejandro Rojas Díaz Durán, quien se ostenta como senador de la República pese a que el sistema de información legislativa lo ubica como senador suplente de Ricardo Monreal Ávila. Dichas declaraciones surgen luego de que el político arremetiera en contra del super delegado federal Gavino Morales Mendoza y de Cerrato Sánchez, a quienes advirtió que los meterá a la cárcel si tras una fiscalización se encuentra que usaron el padrón de beneficiarios para fines electorales. Que le entre. La verdad es que nosotros no gastamos recursos porque ellos suprimieron el proceso interno de Morena. Desde luego todo está debidamente calibrado, está debidamente soportado. Pero yo creo que el que menos debe de hablar de ética es ese señor, es un patiño. Además no tiene nada que estar haciendo en San Luis, a lo mejor lo anda volviendo a pasear por último, señaló que Rojas Díaz Durán no es bien recibido en el estado de San Luis Potosí. Y la verdad es que no es bienvenido, la próxima vez que lo vea se lo voy a decir, ojalá no lo vea. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.